La startup israelí Panoramic Power, empresa que desarrolla un programa innovador para el control del uso de la electricidad, fue elegido para representar a Israel en un concurso organizado por el gigante informático IBM de Estados Unidos. El evento reúne empresarios de todo el mundo en la lucha contra algunos de los problemas más premiantes de nuestro planeta, como el agua, el transporte, la sanidad y la energía, en el desarrollo de soluciones que afecten nuestra forma de vivir y trabajar. Panoramic Power fue seleccionada de un total de otras 70 startups israelíes. Cada una de estas empresas fueron fundadas en los últimos tres años y son de propiedad privada en el presente. Les habló Aregustavo Calderón para Infolive TV.